La Asociación de Mujeres en Igualdad, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, celebró en la tarde de ayer en el Centro de Arte Museo de Almería una mesa redonda que, bajo el título La violencia de género desde una perspectiva jurídica, ofreció una visión actualizada sobre los medios con los que cuenta una víctima de esta lacra social para denunciar su situación. En la mesa redonda participaron María Soledad Jiménez, magistrada de la sección tercera de la Audiencia Provincial, que explicó la labor judicial en materia de violencia de género. Fátima Pérez, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Almería, que realizó un repaso histórico sobre la evolución legislativa de este tipo de violencia hasta desembocar en la reciente Ley Integral. Y María José de los Ríos, directora del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación, que explicó los servicios que pone a disposición tanto de las víctimas como de sus hijos, la institución supramunicipal. La presidenta de la asociación, Rebeca Gómez, destacó en la presentación que se debe trabajar ante la violencia de género desde el punto de vista ético, erradicar la violencia y alertar de ella mucho antes de que sea palpable o genere sufrimiento y desde un punto de vista del conocimiento, las víctimas deben saber qué recursos ponen las administraciones a su disposición, dónde acudir, qué cuerpos y fuerzas de seguridad están especializadas, qué juzgados atienden casos o la rapidez de los procesos. La elección del Centro de Arte Museo de Almería no fue casual, ya que la Mesa Redonda fue una actividad paralela a la exposición Modelados y otras series femeninas, que recoge fotografías de Antonio Fernández Cabello, en las que el autor denuncia el abuso y la utilización estética de la mujer. Considero que toda la sociedad debe luchar contra situaciones tan graves como la violencia de género y desde la cultura, podemos contribuir para concienciar y hacer reflexionar a los ciudadanos. Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras y, por ejemplo, una foto denuncia, como las que se recogen en esta exposición que invitan a reflexionar, puede impactar más en las conciencias que en otras acciones. Destacó en su intervención el concejal de Realidad y Cultura, Ramón Fernández Pacheco.